Somos abogados, contadores, corredores de bienes raíces y muy pronto corredores de seguro. Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre tengan actualizado de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad. Social, empresarial. Bien, la idea de nosotros como profesionales del derecho, como abogados de varias jurisdicciones, nosotros somos abogados en la jurisdicción de migración, mercantil, penal, familia, laboral y hacemos esta aportación toda vez que siempre nos preguntan que jurisdicción nosotros vemos. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario de profesionales que estaremos prestos siempre a dar respuesta a todas las necesidades que nuestros clientes a bien tengan. El día de hoy quiero hablar sobre, la semana pasada estuve escuchando un tema que realmente hay algunas personas que creen que es nuevo, pero no es nuevo. Y era que decía que en los casos de pensión alimenticia se puede solicitar un secuestro de los bienes del obligado. Es más, es importante para mí, en este canal de responsabilidad, orientar tanto a contadores, abogados, corredores de bienes raíces, estudiantes de derecho, estudiantes de contabilidad, a que nosotros aprendamos bien las ramas que nos estamos desenvolviendo. Bien, había una jueza de que lo que contempla la ley, que ojo, ahora voy a decir de qué año es la ley, no se necesitaba abogados. Miren, los que litigamos día a día en las diferentes jurisdicciones, siempre usted, siempre mi recomendación es que se asesore o se asista con un abogado, aunque la ley diga que no necesita un abogado. ¿Y por qué? Porque yo he visto procesos de familia que son tan sencillos. Un ejemplo, un hombre que de forma responsable fue a un juzgado municipal y dijo que quería presentar una pensión alimenticia voluntaria. Bueno, esa situación se transformó en un enorme dolor de cabeza por no hacerse representar por un abogado. Bueno, resulta ser que desde el año 2016 se modifica la ley 42 del 7 de agosto del año 2012. Antes, en el Código de la Familia, estaba lo inmerso relacionado al tema de alimentos. Hay un video, mucho más abajo en mi canal de YouTube, que yo explico la frase alimentos. Hay una apreciada y respetada juez, que con todo el respeto, yo no he llegado al nivel de juez, pero sí soy estudioso del derecho. Los abogados que me ven, los estudiantes de derecho que me ven, tienen que entender que alimento no solamente es comida. El legislador, hoy diputado, hizo el concepto de alimento que abarcaba estudios, alimentación, vivienda, vestido. Entonces, nosotros y los futuros estudiantes, yo tengo una licenciada, la licenciada Lisbeth Modes. Ella se graduó de derecho. Y yo estoy enseñándole a que sea una abogada que conozca la norma. El abogado que conoce la norma, no tendrá miedo pararse ante un juez, ante un fiscal, ante quien sea, para defender el derecho de su cliente. A raíz de la modificación de la ley 42 del 7 de agosto del 2012, se modifica a través de la ley 45 del 14 de octubre, ojo, miren el año, del año 2016. Y en el artículo 32 de esa ley, habla de un secuestro especial. Hace muchos años yo presenté un proceso de secuestro especial. Eso se presentaba porque, ojo, quiero hablar un poquito. Esto no se presenta en la jurisdicción de familia. Porque el juez de familia no tiene competencia para secuestro. El que tiene competencia para un secuestro, ojo, es un juez municipal. No es un juez civil. Es un juez municipal. Ahí se rompe el principio de la cuantía. Menos de 5 mil municipal, más de 5 mil de circuito. Es el juez municipal quien va a ver el proceso de secuestro en los procesos de pensión alimenticia. Pero decía la ex jueza de familia, de San Miguelito, que no se necesita de un abogado. Yo quería decirle a la jueza con el respeto debido a que eso está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque una persona no va a saber cómo se presentan las pruebas y si la contraparte lleva un abogado está en serio problema. Siempre, siempre, usted va a necesitar un abogado en los procesos judiciales. Entonces, cuando usted ya esté aburrida de que en la jurisdicción de familia no le dan respuesta, porque a mi concepto como abogado en Panamá no ha habido voluntad de hacer cumplir las leyes. Porque yo siento que el sistema está tan agotado, tan cansado. Por decir un ejemplo, la ley de alimentos habla de los desacatos. Si la persona no paga la fecha que estipuló el juez, inmediatamente al día siguiente está en desacato. Pero los tribunales dicen de que no, que tiene que esperar que se venza al mes y solamente puede llevar para desacato, lo tiene que presentar los cinco días del mes siguiente. Eso es totalmente falso. Eso lo creó alguien en ese juzgado, porque la ley no dice eso. Y estas cosas son lo que yo discuto con los jueces, con fiscales, de que si se crea una ley, esto no es interpretativo. Yo me llevo la sorpresa cuando litigo en Colón, cuando litigo en Chiriquí, cuando litigo en Panamá, que parecerá como que estuviéramos en Estados Unidos, que cada estado tiene sus propias leyes. Pero Panamá es tan pequeño. Y los jueces han creado una aberración jurídica al querer decir cosas de que solamente tienen los cinco primeros días del mes siguiente. Entonces yo quisiera que esos jueces que hacen eso, que me lo fundamenten en la norma. La norma no lo dice. La sana crítica es otra cosa. La experiencia, la lógica y la razón que no tiene que ver nada con lo que estoy diciendo. Entonces, si usted está cansada de que el padre de sus hijos o la madre de sus hijos no le da la pensión alimenticia, entonces escríbanos para explicarle cómo es el proceso en la jurisdicción civil para el secuestro de los bienes. Y también para explicarle cómo es el proceso penal por incumplimiento de los deberes de familia para que si la persona dice que no tiene nada, entonces que lo metan preso por incumplimiento de sus deberes como padre. Estamos ubicados en la vía de Carlos Rota Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15. En la parte de abajo está nuestro teléfono, nuestro Instagram. Asesórese con especialistas de la necesidad que usted tiene en ese momento. Bendiciones.